paneles solares paneles solares por todo lado por toda parte muchas personas no solamente quieren aprender sino que también implementarlo en su casa o formar su propio negocio que pasa familia soy el profe criss muchos de ustedes me conocen a través de youtube un youtuber con más de 50 mil suscriptores y he tenido la oportunidad de compartir con más de 900 personas a través de mis capacitaciones virtuales en energía solar el día de hoy quiero hacerte una invitación muy importante la mejor invitación que te van a hacer este año el congreso de energía solar del profe criss un gran evento en donde no solamente vamos a aprender lo más básico de energía solar sino que también vamos a ir hacia los proyectos la implementación y la venta de productos de energía solar vamos a trabajar dos meses en donde vamos a desarrollar los siguientes temas en el primer mes vamos a ver lo más básico de energía solar los conceptos básicos tipos de energías renovables tipos de sistemas de energía solar aislado inyectado híbrido y vamos a hacer nuestros primeros cálculos en el segundo mes de entrenamiento de este poderoso congreso vamos a ver solamente proyectos vamos a ver planos eléctricos cómo se conectan los equipos cómo se valía la compatibilidad de los equipos para que puedas comenzar a implementarlos donde comprar los equipos de forma segura a través de amazon aliexpress o si estás en colombia cómo identificar los mejores productos para armar tus proyectos es tu gran oportunidad de participar en este espectacular congreso dos meses de formación con el profe criss comunícate ya para que separes tu cupo y puedas empezar a estudiar con la mejor energía vamos a empezar este poderoso congreso dos meses de entrenamiento este 22 de julio del año 2024 así que no lo dudes más porque los cupos son limitados te quiero dar una muestra totalmente gratis participa de nuestro en vivo en youtube el miércoles 17 de julio en nuestro canal de youtube del profe criss en la descripción del vídeo te voy a dejar mi canal de whatsapp ingresa al canal de whatsapp para recibir más información que nos vemos en el próximo vídeo